Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Con el gusto de siempre saludarle y darle la más cordial bienvenida este sábado 1 de julio, estamos entrando ya al séptimo mes, la segunda parte de este año 2023, un año muy violento, muy violento en todo el país, no se diga en el estado de Morelos, no se ha mejorado la seguridad, por el contrario, cada vez se vienen incrementando los índices delictivos en todos los renglones, tenemos casos lamentables en todo el país esta semana de hechos violentos desafortunadamente. Andrés Laguna, te saludo con mucho gusto, sigue cambiando y transformando la cuarta este país. Muchas gracias Javier, un placer saludar a la gente que nos hace el favor de vernos esta noche, pues si los temas de inseguridad del norte hasta el sur del país, en nuestro estado de Morelos, lamentablemente no tiene solución, es un problema que se agrava en lugar de resolverse. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasa en nuestro estado de Morelos, que lamentablemente no hay excepción, pero por lo menos podemos hablar esta noche de una acción de la justicia en contra de una supuesta banda, de los que estaban operando ahí en las carreteras de Huitzilac, y que mucha gente reacciona con escepticismo porque tres sujetos, y con eso ya se resuelve todo el problema que se ha estado mencionando, todo el riesgo que significa cruzar la carretera federal de México hacia Cuernavaca o incluso la autopista, son sujetos que se dedicaban al secuestro, a poner objetos en la carretera para obligar a los automovilistas a detenerse, ¿y serán los únicos? No, definitivamente que hay una, pues bandas, hay una, toda una acción de grupos que operan alrededor de Huitzilac, la autopista, la cartera federal, lo han dicho las propias autoridades, lo saben las autoridades, lo sabe el ejército, lo sabe la Guardia Nacional, lo sabe la policía estatal, lo sabe el presidente municipal de Huitzilac, que aquí lo vamos a considerar en unos momentos más también, la reacción que tuvo respecto a la detención de personas pertenecientes a esta banda de las chuchas, yo a conocer fiscal, general del estado, que fue donde tenías tres personas y como tú dices son las únicas, claro que no, ¿Servirá de algo, disminuirá la violencia? Diría el comisionado estatal de seguridad, que pues son temas que se van heredando por generaciones, el tema de la violación constante, sistemática, permanente a la ley y que muchas veces los habitantes o quienes están acostumbrados a infringir la ley, que nacieron dentro de la ilegalidad, cometiendo en la familia ilícitos, pues consideran que lo que están haciendo está dentro de lo normal, entonces bueno, eso es un problema también de educación, que se tiene que atacar, lo hemos dicho que no es solamente poner algunos elementos de la Guardia Nacional en la autopista, en la cartera, hacer algunos operativos, es más ir al fondo, es como dijera, ya sabes quién, atacar las causas, aunque él no las ha atacado, pero realmente atacar las causas en el tema de Huitzilac, así es que si te parece, pues damos entrada primero al Fiscal General del Estado, que así daba a conocer la detención de tres presuntos secuestradores. Punto por punto. En esta conferencia de prensa daremos a conocer la desarticulación de una célula delictiva dedicada al secuestro carretero en el municipio de Huitzilac. El pasado martes 20 de junio, el personal de la FIDAI desplegó un operativo táctico en la zona, en donde se logró la detención de José Miguel N., alias Miclo, de 22 años, y Sofía Giovanna, de 21 años de edad. Ese mismo día, elementos del grupo de la AIC y de la WEX, lograron la localización y aprehensión del hermano del primer detenido, apodado el Miclo, identificado como Mario N., alias Villa, de 28 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre milímetros. Al dar continuidad a las presentes acciones de investigación, el pasado viernes 23 de junio, la FIDAI, a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de elementos de la Policía de la Unidad Antisecuestros, y con apoyo de efectivos de la SEDENA, del Ejército Mexicano, adscritos a la 24ª Zona Militar y también de la Guardia Nacional. Punto por punto. Bueno, pues es lo que dice el fiscal de estos sujetos, son tres. Afortunadamente, Javier, no vimos movilizarse a ninguna familia o ningún pueblo del municipio de Bucilá, como ocurrió la semana pasada, cuando detienen a tres presuntos talamontes, que incluso bloquean la autopista. Es lo que se tiene que ir avanzando. Yo no sé si son o no son culpables, porque tienen que ser presentados al juez. Ya se están desarrollando seguramente las audiencias de formulación de imputación. ¿Qué va a decir el Ministerio Público? ¿Qué va a decir la defensa? ¿Qué pruebas va a aportar? Porque en el caso de los jóvenes que fueron secuestrados y asesinados, trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, tú recuerdas que detuvieron a una persona y después fue liberada. Entonces, va a suceder lo mismo, los detienen, calman socialmente un poco la irritación y después se les libera porque no se tenían las pruebas contundentes o realmente son parte de estos grupos y van a ir a pasar varios años a la calle. Y finalmente, solamente un comentario, ¿qué tanto va a impactar en el mejoramiento de la seguridad en ese trayecto de las carreteras? ¿De verdad esta banda de las chuchas su detención permitirá mejorar sustancialmente o algo la seguridad en las carreteras? Vamos a ver eso. Mientras tanto, Andrés, pues vamos a escuchar también al presidente municipal de Huichilac, ese territorio sin ley donde se han generado todo ese tipo de delitos y él dice que se ha maximizado este tema que, bueno, hasta se sonrió, como el que se sonrió en la semana porque secuestraron a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, pues casi, casi el presidente municipal de Huichilac también dice que los van a acusar con sus papás. Vamos a escucharlo. Punto por punto. La gente siempre ha transitado sin ningún problema. Aquí el tema de las detenciones es que la fiscalía sigue haciendo su trabajo, y no nada más en Huichilac, en todo el estado está igual. Pero entonces, ¿cómo? Pero en Huichilac se tiene una remarcada tendencia en inseguridad. Pues porque han bajado mal la información. Estadísticamente, Huichilac es donde menos situaciones de inseguridad hay. Que la han magnificado es muy distinto, ¿no? Pero estadísticamente están los resultados. Punto por punto. Bueno, es lo que dice ese presidente municipal de Huichilac. La verdad es que no es consuelo pensar que en otros puntos hubiera más problemas. En fin, son reacciones que no se explican. Es mucha irresponsabilidad sobre el trabajo que le corresponde a los alcaldes. Ya firmaron un mando único, ya está la Guardia Nacional, y ellos se lavan las manos y hasta se ríen. Porque yo creo que ahí Rafael Vargas no soltó la carcajada, Javier, porque ya sentía que lo estaban grabando para su declaración. Pero a mí me parece una total irresponsabilidad. Vamos a otros temas. En el caso del atentado en contra del exdiputado del Partido Verde, Javier Estrada, pues, ¿qué cree usted? Lo que suele suceder, pues no se dio en el momento con los presuntos agresores y reconocen además, el propio gobernador dice que habló con el fiscal y que no hay avances como en muchos otros casos en la Fiscalía General del Estado. Punto por punto. El viernes, usted no tiene ningún avance. Hablé con él, con lo que hablé fue con su hermano, usted tiene una muy buena relación con Ricardo Estrada, con Ricardo Estrada, perdón, el cual le dieron una, me agradeció porque le dieron una excelente atención en el Parres, que me dijo gracias porque yo no sabía cómo estaba el hospital, pero es un hospital de primer nivel, que gracias a los autores este... Punto por punto. Pues esperemos que no haya impunidad en este caso. También el fiscal habló del tema, dijo que estaban esperando que Javier Estrada mejore para poder tomar su declaración. Aquí lo importante es que, pues, afortunadamente está vivo, está recibiendo atención médica, pero bueno, pues ese es un asunto que se va a tener que seguir investigando para que se haga justicia. Vamos rápidamente, hablando de justicia, a este tema que pasó en el Congreso del Estado, un hecho inédito, sin precedente, se para el presidente de la mesa directiva en tribuna y empieza a cumplir con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pedir una disculpa pública a Sharon Wall, una víctima de abuso, eso es lo que denunció ella por parte de un exdiputado. Punto por punto. A nombre del Congreso del Estado, nuestro más enérgico repudio y condena por los hechos de los que fue objeto la ciudadana Sharon Virginia Wall Pérez, a quien se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al trato digno, al trabajo en su modalidad al derecho a no ser sometida a acoso laboral, el de las mujeres a no ser objeto de violación política de la razón de género y el de la salud. Por ello, esta 55ª legislatura le ofrece una sincera y sentida disculpa pública. Punto por punto. Ahora vamos a escuchar a la víctima, precisamente platicamos con ella. Punto por punto. Así es, después de tres años por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Morelos, se emite esta disculpa pública, en donde, bueno, la he aceptado, a pesar de que, bueno, esta legislatura no tuvo nada que ver, ¿no? Yo tengo una carpeta de investigación en Atlacholoaya, en donde, pues, no se ha presentado el investigado, ¿no? No lo han presentado, más bien, por cuestiones de salud, ¿no? Para no vulnerar sus derechos humanos, pues, esa justificación médica que siempre dan. Punto por punto. Vamos a los mensajes y regresamos con mucho más. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Eres artesano textil, alfarero, joyero o escultor de Cuernavaca? El Ayuntamiento te invita a participar en el primer concurso de artesanías elaboradas en el municipio. Consulta las bases en www.cuernavaca.gov.mx. Tienes hasta el 6 de julio para entregar tu pieza. Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un buen lugar en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar. Con magia. Las Quintas.com.mx En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Las diputadas y diputados de Morelos, aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos 887 millones de pesos para la UAM, 200 millones más que el año anterior. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. De acuerdo a ONU Mujeres, la violencia psicológica en contra de niñas y de mujeres consiste en provocar miedo a través de la intimidación, así como en amenazar con causar daño físico a la persona. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec, te ofrecemos asesoría jurídica, atención psicológica, talleres para el autoempleo y un comedor comunitario. Estamos en calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso o en el número de teléfono 777-320-3030. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Qué bueno que siguió con nosotros. En estos próximos minutos tenemos más información, tenemos algunas entrevistas que le invitamos que se quede a escucharlas, a verlas, y algunas de ellas ya las tenemos disponibles en nuestros portales, en nuestro portal, en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, ahí puede verlas, comentarlas, criticarlas, lo que usted desea. Vamos con otros temas. Aquí en Cuernavaca esta semana, trabajadores de un sindicato o de sistema de agua potable de Cuernavaca protestaron porque las autoridades encargadas de este tema, la responsable, Belia Flores, la directora del sistema de agua potable, pues tiene por ahí algunos pendientes laborales con ellas. Punto por punto. Pues hay muchas, muchas argumentas que nos han pagado, que van pagándonos al día, no es cierto, que puedan ustedes revisar. Nos deben, nos deben los días económicos, nos deben el fondo de ahorro, nos deben el bono de fin de trienio en una parte, y hay muchísimos, muchas quinquenios, las cuotas sindicales, ayuda de transporte, ayuda de vivienda, la despensa, el aumento del salario del 2%, que es desde junio del año pasado, y que no se nos ha actualizado, ni se nos ha dado, y sobre todo, el maltrato, y la cerrazón de... Punto por punto. Pues de manera muy rápida, solamente comentar que ya hay voces en el cabildo de Cornavaca, que piensan que es momento de una nueva dirección al frente del Zapac, son muy grandes los problemas, sin duda, pero también las respuestas, el resultado que se ha dado, ante estas demandas de agua potable, en varias partes de la ciudad, y ahora, bueno, ante las demandas de los propios trabajadores. Quedan dos semanas para que concluya este segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, de tres que tienen los diputados, ya se acaban los dos años, prácticamente, entra el periodo y entra el receso, y termina el último día del mes de agosto, este segundo año, para iniciar el primero de septiembre con el tercer año. ¿Quién encabezará la mesa directiva del Congreso? Pues están poniendo de acuerdo las fuerzas políticas, por lo vía de mientras el actual presidente, que ya repitió, que ya está en su segundo año, dice que ya no va. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados. Punto por punto. Antes del primero de septiembre, deberíamos nuevamente seleccionar a la nueva mesa directiva. Yo quiero decirles que... ¿Tiene intención de reelección? No, realmente no, te puedo decir que por cuanto a mi competencia en lo personal, creo que ya he concluido mi ciclo al frente de este Congreso. Yo me siento muy afortunado, muy digno en la representación que he tenido al frente del Congreso del Estado de Morelos en dos años de esta legislatura. Me toca y llevaré a cargo la conducción y todo lo necesario para la renovación de la mesa directiva. Punto por punto. Es un gusto darle la bienvenida punto por punto a la regidora de Cuernavaca, Patti Torres. Qué bueno que seas aquí, Patti. Hola, muy buenos días, amigo. Buenos días. Muy buenos días al público en general que nos acompaña. Aquí estamos nuevamente, amigo. Gusto saludarte. Gracias. Oye, mucho trabajo en la ciudad. Venimos de... Yo siempre he insistido, por lo menos 15 años de abandono y de saqueo de Cuernavaca. Yo sí veo un poco estable a la ciudad, no como quisiéramos. Tú, ¿cómo la ves a un año y medio de trabajo ahí en la regiduría? Pues, mira, amigo, tienes razón. Ya son... Ya cerca... Éramos casi 10 años mínimo que no se le invertía un peso a Cuernavaca en obra pública. Tú sabes cómo estamos. Antes era la eterna primavera, ahora nos dice la eterna de bachadera. Ahora baches por aquí, baches por allá. Pero no nomás eso, la inseguridad, no hay agua. El principal tema es que no hay agua. Pero a pesar de eso, año y medio que llevamos en la regiduría, yo, Patti Torres, me he comprometido, como siempre, a apoyar a la ciudadanía en temas, no nomás de obra pública, sino también buscando, tú sabes, la deuda histórica del CFE. Ahí estuvimos apoyando, buscando un acercamiento con la CFE para que no nos corten ya la luz. Oye, tú eres regidora de oposición y yo entiendo que la oposición tiene que criticar, pero también lo que puedo destacar es que los regidores, de repente, sí se han logrado poner de acuerdo y por eso hubo algunas vialidades que se repararon por eso ahora se va a empezar a electrificar calles que habían estado oscuras durante los últimos años. Cuéntame un poco de cómo hicieron para lograr, dentro de las diferencias que son normales y que además es lógico, pues sí privilegiar lo que le importa a la ciudad. Efectivamente, dice, somos de oposición, pero lo hemos dicho que cuando es en beneficio de la sociedad de Cuernavaca, vamos en conjunto y vamos en bienestar de Cuernavaca. Nos hemos puesto de acuerdo y el año pasado, bien lo dices, le metimos a las 15 vialidades y a varias obras. Fue el primer año que invertimos con recursos propios, 50 millones, y este año nos vamos un poquito más, vamos a meterle, son 92 millones 600 del Faizmún más 25 millones de recursos propios. Entonces, vamos a tener cerca de 120 millones en obra pública y como presidenta de la Comisión de Obras siempre exijo que transparentemos los recursos y si vamos a hacer una obra que la hagamos bien hecha, no metamos malos materiales y no hagamos como siempre han hecho que mitad le metan a la obra y mitad el bolsillo. En esta ocasión estoy exigiendo transparencia en cada peso de Faizmún y recursos propios. Bueno, de hecho eres la regidora que más se tarda en dar el sí, que siempre está pasándole la lupa. Es necesario, ¿no? Es necesario y me critican en el Comité de Obras varias veces les voto en contra porque hasta que no vaya bien y te pongo un ejemplo, en el poblado de Chamilpa la calle Allende estaba muy mal hecha, la sociedad me fue y me pidió que los apoyara, exigí, siendo regidora, ahí ahora sí estoy con el pueblo como siempre y como debe de ser, exigí que se lo volviera a hacer la calle, ¿por qué? Porque la empresa hizo muy mal trabajo. Ahí hay que presentar las denuncias, hay que exigir que se cumplan, hay pólizas, ¿no? De seguros para garantizar la obra, ¿no? Exigimos a la empresa que sacara las pólizas de seguro y en eso estamos y hoy se les va a dar la respuesta de este año a este poblado de Chamilpa una calle bien hecha como debe de ser porque no es justo que si un recurso llega y lo malgastamos, que por sí no hay recursos y luego que no hagas las cosas bien, pues ¿para dónde vamos a ir? Y siempre como lo he dicho, soy mujer de trabajo y transparente y siempre la lealtad por delante con la gente. Oye, pues a mí me gusta que como regidora de oposición sí estés levantando la voz, sí estés haciendo observaciones, no sé si has presentado denuncias por algunas situaciones que tú has creído que sea necesario investigar más a fondo, transparentar más a fondo, porque si no pasa lo que ha pasado en años pasados. Así es. Que la ciudad no tiene obra pública, que la ciudad está en el abandono. Sí, efectivamente acompañé a los ciudadanos de Chamilpa para que levantaran denuncias a través de la Contraloría, hicimos denuncias con esa empresa y es por eso que este año se les va a modificar esa calle y así exijo en cada cabildo, en cada comité de obra que hagamos bien las cosas porque no es, no vamos a hacer lo mismo de lo has dicho de otras administraciones que pasen las cosas y como si nada pasara. Oye, voy a hacer énfasis. La gente que vive en Cuernavaca, la gente que, de todo el estado de Morelos, porque yo siempre que me refiero a nuestra ciudad, me refiero a la capital de todos los morelenses, sabe que le ha ido muy mal a la ciudad, sabe que a pesar de lo que se ha hecho ahorita ha sido insuficiente y se necesita para adelante mucho más. Totalmente le ha ido mal a Cuernavaca a pesar que es la capital y te lo comento ya que como regidora de Cuernavaca he atendido a través de la Comisión de Equidad e Igualdad que también soy presidenta de la Comisión, estoy trabajando con las mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. Bien lo dice la Comisión Equidad e Igualdad es para todos y tener derechos para todos. Hace unos meses tuve un evento de puras mujeres, líderes que no se les reconocía a nivel nacional su trabajo como líderes y que no ganan un peso y aportan mucho trabajo a la sociedad. Oye, hace unos días en una reunión hablabas de una nueva esperanza para Cuernavaca, ¿cómo fundarla, cómo construirla? Mira, hablamos de una nueva esperanza, hemos venido trabajando a través de una acción que se llama Movimiento Nacional por la Esperanza, de ahí nace esa frase, una nueva esperanza y vemos que ojalá tengamos una nueva esperanza para Cuernavaca, una nueva esperanza para que Cuernavaca vuelva a ser la de años pasados, tanto clima, tanto seguridad, tanto de una mejor educación, una mejor cultura, pero más allá los problemas que vive a diario la gente de Cuernavaca, que es el agua potable, que es la seguridad y que es la economía, tenemos que apostarle a invertir, ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados a ver qué nos llega, tenemos que salir a buscar recursos internacionales de la ONU y sabemos, el cabildo pasado yo decía, necesitamos un atlas de riesgo, un atlas de riesgo, ves todo Cuernavaca, qué le puedes apostar, pero anticipadamente, no después, no vayamos como el del tema, el problema de los pilares, se derrumba y después ya quieren tapar el pozo después del niño ahogado, no, vayamos por un atlas de riesgo, ver las necesidades de Cuernavaca, ya se hizo el plan municipal de desarrollo y junto con eso debe ir el atlas de riesgo para ver las necesidades de Cuernavaca e invertir, con ese proyecto de atlas de riesgo nos podemos ir a la ONU y hay recursos en la ONU hay recursos para el agua potable, para el medio ambiente y yo no veo quien se quiera mover bueno, tú eres contadora pública y obviamente conoces más a fondo esos temas del manejo de los recursos y la gestión Pati, qué bueno que estuviste aquí en Punto por Punto pues que se siga trabajando ahí en el cabildo a favor de la ciudad que se pongan de acuerdo en lo que sí sirve y en lo que no pues que se debata a fondo siempre algún mensaje final pues que cuenten con Pati Torres mujer de lucha mujer transparente mujer que no de ahorita viene saliendo mujer que ya llevo más de 20 años en esta carrera no política yo no era política y no me considero política me considero ciudadana y en busca de una mejor Cuernavaca en busca de tener mejor seguridad más agua y sobre todo que cuenten como una amiga que está para todo lo que se les necesite desde niños mujeres adultos mayores vamos y no se diga la comunidad de la diversidad sexual que también son humanos y que merecen respeto entonces vayamos en busca de una esperanza para Cuernavaca es ahora porque ya basta de tanta corrupción y tanta malos manejos de recursos gracias pati torres vámonos mensaje regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos las diputadas y diputados de morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia por eso etiquetamos 4.574 millones de pesos a los servicios de salud 1.370 millones más que el año anterior para fortalecer al hospital del niño morelense la atención del cáncer infantil y mejorar la atención para todas y todos un presupuesto responsable para que no haya más pretextos morelos merece resultados 55ta legislatura congreso del estado de morelos en el hospital henry dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital henry dunant nos renovamos para ti hostería las quintas en toda la hora en méxico hostería las quintas y le han entrado a marbello mexique hostería las quintas it's a wonderful place in méxico todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería punto por punto periodismo plural y oportuno vamos a escuchar el resumen informativo de las regiones de nuestro estado punto por punto hola que tal muy bonita noche yo soy Perla García y voy a acompañarte por un recorrido rápido en la zona de Morelos que trascendió esta semana en la zona metropolitana con mi compañera Sujay Velásquez punto por punto trabajadores del CONALEP amenazaron con tomar los cinco platindeles de Morelos por prestaciones pendientes son al menos 89 afectados en la ayudantía de la colonia azteca en Temisco se llevó a cabo el mantenimiento de esta infraestructura con el objetivo de rescatar lugares para el sano esparcimiento y convivencia familiar en el municipio la secretaria de protección ciudadana Alicia Vázquez Luna informó que durante el programa de canje de armas tuvo como resultado la recuperación de 15 granadas un mosquetón 21 cargadores de arma corta y larga 760 cartuchos de arma corta larga dos escopetas tres pistolas y un rifle después de nueve años en el abandono el alcalde de Jutepec Rafael Reyes reabrió el centro de desarrollo comunitario en la colonia José Fortís de Domínguez donde se le ofrecerá a la población talleres para el autoempleo con el objetivo de reforzar la seguridad en Xochitlpec una vez nombrado pueblo mágico el edil Roberto Gonzalo Flores Uñiga fue anfitrión de la sesión de mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz hasta un 20% de las personas de la comunidad LGBTQ más han sufrido algún tipo de discriminación en el estado de Morelos informó Carlos Batalla del colectivo Positivas punto por punto las noticias más relevantes de la zona oriente con mi compañero Cristian Manso punto por punto con una inversión de 4 millones 745 mil 587 pesos provenientes del fondo 4 de seguridad en Cuautel autoridades municipales encabezadas por Rodrigo Heredondo López realizaron la entrega de 6 patrullas pick up así como armamento a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en su mensaje el mandatario señaló que con la adhesión de estos vehículos al parque vehicular con el que se cuenta se mejorarán significativamente las acciones de seguridad en el municipio esto al abarcar una mayor área para realizar rondines y operativos en beneficio de la población ante posibles incidentes que pudieran presentarse derivado de la temporada de lluvias el encargado de despacho del quinto regimiento mecanizado Edmundo Román Núñez González detalló que se encuentran listos para aplicar el plan DN3E para actuar en caso de alguna emergencia que pudiera presentarse en municipios de la región oriente será el próximo 5 y 7 de julio que se realice el taller entre miembros reflexionamos nuestras masculinidades mismo que será impartido por el psicólogo Samuel Islas Ramos secretario general del consejo mexicano de psicología y tiene por objetivo el transformar prácticas machistas con una tendencia hacia la cultura de la paz así como mejorar las relaciones de varones con varones y con mujeres al llevarse a cabo la feria de servicios CEDIF en tu comunidad en el municipio de Totolapan el gobierno municipal que encabeza Sergio Omar Libera Chavarría a través del DIF municipal que dirige Perla Pérez Vivanco realizó la entrega de 12 sillas de ruedas dentro del programa estatal dispositivos de asistencia personal a igual número de personas de la comunidad señalar que las sillas de rueda en mención fueron gestionadas a través de la unidad básica de rehabilitación del DIF Totolapan en beneficio de 12 personas que requerían de este beneficio de acuerdo a Octavio Rojas Montaño director de protección civil y bomberos de Yautepec diariamente se presentan entre 4 y 5 accidentes automovilísticos en la carretera Cuautla Cuernavaca principalmente causados por el exceso de velocidad y el abuso del alcohol lamentó que en la importante vía de comunicación en pasadas ocasiones hayan presentado hechos lamentables en las que varias personas han perdido la vida Por falta de apoyos gubernamentales y afectaciones derivadas por la situación climática Florencio Ixpango Merino presidente estatal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina señaló que el campo en Morelos agoniza y que para hacer frente a la complicada situación económica de los productores estos han optado por vender sus tierras principalmente para la construcción de conjuntos habitacionales reduciendo así la extensión territorial destinada para la producción de granos y hortalizas El líder campesino señaló que desafortunadamente en la entidad se está presentando la venta de parcelas de alta producción y que los ejidatallos y campesinos en general han comenzado a deshacerse de ellas para poder sobrevivir con la participación de colectivos locales y de municipios invitados en Ayala se llevó a cabo la primera marcha por el orgullo LGBTIQ destacar que el recorrido de los contingentes que formaron parte de este evento que busca concientizar entre la población la inclusión el respeto y la aceptación de los integrantes de la comunidad LGBTI así como el respeto a los derechos humanos inició una entrada al poblado de Nenejuilco y tránsito por la principal avenida hasta la explanada de la cabecera municipal en donde se llevó a cabo una verbena popular misma que fue amenizada por la sonora dinamita el alcalde de Yecapix la Rafael Sánchez Zavala acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal Yoridia Méndez Salanís así como de la síndico municipal Karina López Robles encabezó una megaclase de Zumbatón en las instalaciones de la cancha de usos múltiples de la colonia Aquiles Cerdán el alcalde de Cuautla Rodrigo Ardondo López hizo un llamado a autoridades municipales de Morelos a que se forme un frente común en contra de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción a fin de evitar que continúen presentándose abusos en los hechos de investigación que realizan en los municipios Para disminuir la población de perros y gatos domésticos así como en situación de calle Iván Valega Ruiz director de salud de Ayala señaló que se continúa realizando jornadas de esterilizaciones gratuitas en diversas comunidades del municipio Indicó que de enero a la fecha se han esterilizado más de 900 animales por lo que el proyecto continuará llevándose a cabo con el apoyo del alcalde Isaac Pimentel Mejía Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia Por eso etiquetamos casi 30 millones de pesos al Instituto de la Mujer 39% más que el año anterior para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos Morelos merece resultados 55ª Legislatura Congreso del Estado de Morelos En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti ¿Eres artesano textil, alfarero, joyero o escultor de Cuernavaca? El Ayuntamiento te invita a participar en el primer concurso de artesanías elaboradas en el municipio Consulta las bases en www.cuernavaca.gov.mx Tienes hasta el 6 de julio para entregar tu pieza Cuernavaca Cuernavaca está renaciendo Un paseo gastronómico Las Quintas Un lugar Con magia LasQuintas.com.mx Ante una inminente sequía en el país y producto de una reducción del nivel de agua en los pozos de extracción el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec te invita a ser un uso responsable del vital líquido Tomemos conciencia sobre la importancia del cuidado del agua potable Cada gota cuenta Te invitamos a reportar fugas al número de teléfono 777-319-0082 Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Voy a platicar con el presidente municipal de Jutepec Rafa Reyes con quien pues tenemos temas pendientes acerca del ayuntamiento que él encabeza de su gobierno que encabeza y también vamos a hablar claro del proceso de designación de candidato de Morena a la gubernatura Rafa Reyes por recibirnos aquí en tus oficinas Mi querido Javier un gusto saludarte a ti a todo el auditorio y bueno pues siempre punto por punto pendiente Hoy tienes bienes de actividades hemos visto como has intensificado el trabajo en los últimos días prácticamente recorriendo todo el municipio nos vas a hablar un poco de los retos que han venido enfrentando a lo largo de cuatro años y medio pero hoy si me gustaría iniciar este arrancar por este tema de pues ya empezaron los jaloneos entre aspirantes hombres mujeres a la gubernatura por parte de Morena partido en el que tú militas hoy la propia senadora Lucía Mesa hace un llamado a todos los aspirantes a no darse golpes bajo la mesa luego de que aparecen varias imágenes de ella vinculadas con un exgobernador en fin como van a enfrentar ustedes aspirantes hombres mujeres este reto de salir unidos de Morena bueno primero decirte que efectivamente nosotros hemos venido intensificando todo lo que es digamos ya la parte del trabajo gubernamental yo fui electo para gobernar por un segundo periodo de tres años ciertamente tengo una aspiración pero bueno por lo menos que podemos hacer todos nosotros es seguir mostrándole a la sociedad bueno pues que estamos en esta dinámica de trabajar hasta el último día que estemos como en este caso particular como presidente municipal eso es lo que nosotros hemos venido haciendo un trabajo intenso tratamos de llegar pues a todos los sectores sociales seguimos construyendo bueno pues un un puente de comunicación de manera permanente con la sociedad en su conjunto no ha sido fácil la tarea de gobernar estos cuatro años y medio en medio de un cambio de régimen en medio de una pandemia con muchísimos problemas de carácter financiero de carácter de seguridad también el eje UTP fue muy foco de actos de violencia de delincuencia poco a poco se ha venido generando paz en el municipio pero hablamos de esto ahorita ¿no? ¿qué te parece de la obra pública de la seguridad regresamos a ese tema como este llamado de hoy de la senadora ¿cómo se va a dar este proceso de elegir al candidato de Morena a la gobernadora del estado y cómo dejar atrás pues este tipo de requiertas internas que no las envían a Morena? bueno pues yo deseo que sea un proceso que se lleve a cabo con la más absoluta civilidad repruebo todo lo que corresponda al asunto de la guerra sucia considero que Morena tendrá posibilidades sin lugar a dudas de ganar 24-30 de acuerdo a lo que marcan bueno pues los indicadores de las encuestas de opinión pública pero en gran medida tendrá que ver en la unidad que nosotros vayamos construyendo y la unidad se construye desde hoy y hay que seguir trabajando y generando las condiciones que nos permita llegar hasta ahí aún no hay reglas del juego no tenemos reglas del juego claras por tanto bueno pues me parece que es hasta prematuro este hacer un llamado pero pues bueno considero que no hay un proceso realmente interno hay varios expresados de interés tú el presidente municipal de Ojutla el expresidente municipal de Morena Juan Salgado Rito el asesor del gobernador Víctor Mercado varios aspirantes el propio coordinador de política de gobierno de la presidencia de la república no hay reglas todavía no hay convocatoria no hay impuesta incluso bueno hay quienes ya afirman que va a ser la candidata no hay nada decidido en estos momentos para nadie yo yo considero igualmente que no hay absolutamente nada para nadie que todo puede pasar en los próximos meses que sea mujer o hombre bueno pues todas maneras tenemos que todos unificados en una en una sola dinámica de seguir aportando y apoyando para que primero nos levantemos con la victoria sea mujer o hombre la otra bueno pues seguir construyendo una cuarta transformación basado en los ejes que ha ido planteando el presidente de la república nosotros sabremos de sumarnos a este tema vamos a esperar a que haya una convocatoria que sea emitida y en función de esto bueno pues seguramente tomaremos la determinación de participar y bueno pues yo también al igual que que la senadora considero que esto tiene que darse en un tema de paz de tranquilidad de mucha civilidad de un gran entendimiento de unidad y de un trabajo que nos permita bueno pues voltear a ver a la colectividad lo que los morelenses quieren más que estar en esta reyerta que al final del camino no dejará este nada bueno para nadie nosotros vamos construyendo y además bueno pues soy una persona que construyo sobre el objetivo y sobre lo propositivo esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en Cuernavaca fortalecemos la prevención por tu seguridad en tan solo año y medio se han equipado a los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano con 20 nuevas patrullas 13 motocicletas 2 ambulancias una con el apoyo de Cruz Roja 2 camiones para los bomberos nuevo armamento 6 drones para vigilancia aérea más de 500 nuevos uniformes y chalecos balísticos nuestro compromiso es por tu seguridad Cuernavaca está renaciendo el gobierno con rostro humano de Jutepec lleva a cabo acciones para erradicar todo tipo de violencias y discriminación en contra de las niñas adolescentes y mujeres en la instancia municipal de la mujer te ofrecemos orientación jurídica y psicológica pláticas y talleres de autoempleo no estás sola contáctanos en el número de teléfono 777-320-3030 o acude a calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia por primera vez etiquetamos 6 millones de pesos de inversión para caminos de saca apoyo directo a los productores del campo un presupuesto responsable para que no haya más pretextos Morelos merece resultados 55 legislatura Congreso del Estado de Morelos ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el Estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Muchas gracias por permanecer en este espacio mire Cuernavaca pues en los últimos años ha estado abandonada literalmente poco recurso para obra pública muchos compromisos muchas deudas muchos malos muchas malas decisiones de parte de gobiernos anteriores el de Villalobos el de Coctemoc el de Manuel Martínez recibe José Luis una ciudad sumamente endeudada con muchos compromisos Andrés ha ido pagando algunos adeudos por ejemplo le pagó a Pasa el tema que había de un juicio por el tema de la basura ha ido pagando créditos al banco que le dejó por ahí Manuel Martínez Garrigós y poco a poco dentro de lo muy reducido margen que tiene ha estado haciendo algunas cosas van a poner el C4 con cámaras de videovigilancia y hoy anuncia que van a poner luminarias para la ciudad que hace mucha falta vamos a escuchar al presidente municipal punto por punto de ingreso propio proveniente del predial para la adquisición de 5 mil luminarias el proceso de licitación que iniciamos primero no tuvo una empresa o persona que se adjudicara porque los costos rebasaban el techo presupuestal llevamos a cabo una segunda licitación en las mismas circunstancias ya estamos contratando y en breve empezarán a colocarse luminarias en vialidades primarias pero si del congreso nos asignaron cerca de 3 millones de pesos para compra de luminarias focos y material eléctrico que es precisamente para ciertas colonias punto por punto un logro importante sin duda es la distinción que se hace a Xochitlpec y Atlantizapán como pueblos mágicos tendrá Morelos dos pueblos mágicos más y vamos a escuchar al presidente municipal de Xochitlpec Roberto Charlo Flores como expresa lo importante de este logro punto por punto no es un distintivo muy grande es un distintivo muy importante para nosotros ya que con este nombramiento nosotros podemos aplicar ya directamente con gobierno federal para bajar fondos recursos de infraestructura hoy mejoraremos el turismo tendremos mayor desarrollo económico y sobre todo es un trabajo en responsabilidad con todos los hoteles con todos los restaurantes porque nos tenemos que alinear para que no perdamos este distintivo punto por punto yo estaba en el entendido de que este programa ya no existía llegó Andrés Manuel López Obrador dijo que era una derroche de dinero y que se desaparecía este programa de pueblos mágicos pues yo creo que Torruco que estaba al frente de turismo sigue no lo sé sigue no le hizo caso haber hecho representando recursos para los pueblos mágicos que se arreglan que se ponen bonitos y que la gente los visita y hay derrama económico porque los voy a desaparecer y no le hizo caso y hoy me vengo enterando que sigue el programa porque Tlalizapán que con todo respeto para la gente que vive en Tlalizapán yo no le veo nada de pueblo mágico la verdad y lo digo de verdad con mucho respeto yo como tú me sumo a que mejor Yecapistla hubiese sido nombrado distinguido como pueblo mágico pues tiene sus encantos Tlalizapán pero bueno al final si es una decisión política también tiene sus encantos porque hay mujeres muy guapas dicen por allá a los que te referías no además tiene lo suyo Tlalizapán pero sin duda para mí pues Yecapistla tenía años haciendo méritos pero bueno finalmente es una decisión política bueno si si tienes razón si por hubiera sido por otros encantos pues hubiese sido Cuautla que además ya es heroica histórica hermosa 3H pues hoy hubiera sido pueblo mágico pero pues que Cuautla es ciudad por eso no puede ser pueblo no pues es un pueblo ciudad ya que hablábamos de Cuautla Andrés pues el presidente municipal está empeñado yo lo felicito porque quiere darle una imagen de una ciudad con historia como lo es Cuautla y está empeñado en que en que se ordene al comercio ambulante que ya no esté en las calles han pasado trienios y trienios y trienios muchos presidentes municipales que han simulado querer poner orden y no lo han logrado ojalá que lo logre esta semana dos veces fue tendencia Rodrigo Arredondo en redes uno porque anuncia que va a poner orden en lo que es el comercio ambulante y dos porque anuncia un frente en contra de las fiscalías de justicia y de anticorrupción así es que esperemos que pues esta valentía de Rodrigo Arredondo se traduzca en hechos vamos a ver escuchamos primero su mensaje punto por punto en toda esa parte no podemos hacer ese tipo de negocio porque como podrán haber visto y lo dices en los comentarios y yo he estado pasando todos los días pues apenas pasa la gente que va caminando ahí por el centro de las baquetas apenas cabemos antes nos teníamos antes que teníamos que caminar sobre el arroyo vehicular pues también es un riesgo entonces ahí si no se va a volver a poner nadie ahí si vamos a ser muy enérgicos pero bueno estamos verificando con ellos que si se adecua que si estoy viviendo que no sea la familia completa la que venden porque también empezamos a checar el tío el hermano el hijo el abuelo todos tenían un puesto y pues obviamente esto se multiplicó entonces tenemos que hacer un ordenamiento lo que estamos haciendo es un ordenamiento vamos a hacer el ordenamiento de ahí de toda la parte del centro por supuesto no solamente con el comercio ambulante como lo habíamos dicho sino con el establecido porque también ellos también se les entiende pues de que a alguien se les ponga que a lo mejor ellos ponían su comercio al frente ya se les está diciendo que no que se tienen que meter deben de dejar el paso personal libre punto por punto nos quedamos con esta primera parte de la entrevista que hace Javier Pineda a la presidenta del tribunal electoral y pues con esto ya nos despedimos si te parece Javier se queda la entrevista y mañana ocho en punto los esperamos en redes sociales punto por punto voy a platicar con la magistrada presidenta del tribunal estatal electoral electoral de Morelos la magistrada Excel Mendoza Aragón hay muchos temas que compartir porque está por iniciar el proceso electoral dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y es un gusto saludarla aquí en punto por punto gracias por acompañarnos magistrada muchas gracias pues el gusto es mío saludo muy atentamente a ti y a tu amable auditorio que nos ve y nos escucha a través de redes sociales pues estamos prácticamente a dos meses casi de iniciar de arrancar ya este proceso que se antoja muy interesante cada proceso sobre todo presidencial se nota interesante pero este particularmente tiene un especial sabor todavía no arranca y platicábamos antes de entrar a cuadro que ya empezaron recursos presentados por personas por ciudadanos por partidos será un proceso muy judicializado así es efectivamente siempre que vemos que ya estamos entrando en proceso electoral se escucha la voz de que este es el proceso más grande de la historia en materia electoral y cada proceso es lo mismo pero este realmente vemos que tiene varios factores que hacen de sí mismo ya un proceso electoral complejo y uno de estos precisamente es el tema de los medios de impugnación de la judicialización de los actos que se han estado dando todavía no iniciamos proceso electoral y ya tenemos conocimiento que hay poco más de 20 procedimientos sancionadores por temas que traen propios de los precandidatos o los precandidatos de los precandidatos por presuntos actos anticipados de campaña así es entonces pues evidentemente esto va a aumentar la carga de trabajo esto va a hacer que sea un proceso electoral bastante judicializado y pues bueno nosotros tenemos ahí que ponernos a resolver estos medios de impugnación algunas quejas las quejas llegan al INPEPAC algunos de ahí se dirigen se direccionan al tribunal algunos llegan directamente al tribunal verdad pero como irá el tribunal electoral atendiendo seguramente tendrá que resolver en próximos días muchos de estos procedimientos muchos de estos medios de impugnación porque pues hay que estar con la menos carga posible para iniciar en septiembre de este año el proceso electoral claro que sí ahorita pues tenemos conocimiento de estos procedimientos sancionadores y lo que hace el INPEPAC pues bueno es en esa etapa realizar todas las diligencias necesarias para turnarlo al tribunal electoral y el tribunal electoral analiza el expediente si considera que está debidamente sustanciado integrado resuelve y si no todavía se puede regresar a la autoridad electoral para que realice algunas diligencias entonces pese a que el procedimiento especial sancionar una de las características son que es un procedimiento sumario esto quiere decir que es un procedimiento abreviado muy rápido si tiene su complicación y si la etapa es un poquito ahorita tardada para la resolución ¿ha resuelto ya algunos medios algunas impugnaciones en el tribunal ahorita? no no se han resuelto respecto al tema de actos anticipados de campaña o de promoción personalizada no hemos recibido como tal ya los asuntos así hemos resuelto algunos relativos a medidas cautelares recordemos que recientemente en la sala superior había ahí la controversia si podía de oficio el INPEPAC iniciar procedimientos especiales sancionadores en contra de algún acto que pudiese ser constitutivo de violación a la legislación electoral nosotros como tribunal como primera instancia advertimos que no estaba contemplado dentro de las de las hipótesis de procedencia del procedimiento especial sancionador decidimos que no tenía facultades para iniciar los de oficio sin embargo la sala superior haciendo un criterio más amplio decide que se puede transgredir algunos principios rectores de la función electoral y entonces decide que si la autoridad electoral en este caso el INPEPAC puede iniciar de oficio estos procedimientos especiales sancionadores cuando considere que se está ante la presunta violación de la norma electoral información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto no